Suscríbete a mi canal para recibir más noticias de la nueva música Yo soy el muchacho Ale Que se amanece tomando Con su voz que ella adivino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho Ale El cielo favorecido El cielo favorecido Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo quieres Haz al modito de andar Haz al modito de caminar Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me lleve Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho Ale A huevo Del cielo favorecido Del cielo favorecido Ya con esta me despido Al pie de un árbol alegre Aquí se acaban cantando Versos del muchacho Ale Versos del muchacho Ale ¡Gracias! ¡Gracias!